La noticia de que Michael Flynn está dispuesto a testificar a cambio de inmunidad ha sacudido a Washington. Jorge Silva fue parte integral de la campaña de Hillary Clinton. Bueno, indica lo primero es que ellos saben que hicieron algo indebido, hicieron algo incorrecto y algo ilegal. Flynn testificaría frente al FBI y los comités del Congreso y Senado que investigan presuntas relaciones entre la campaña de Trump y Rusia. El exmilitar tuvo que renunciar como asesor de seguridad nacional por no haber revelado los contactos que mantuvo con el embajador ruso. También se le acusa de recibir dinero de Turquía sin revelarlo e incluso de ofrecer ayuda en el secuestro de un líder opositor turco que vive en Estados Unidos. La Casa Blanca ha repetido hasta la saciedad que no hay ningún lazo ilegal con Rusia. Pero el FBI tiene una investigación abierta al respecto. Lo que está en juego aquí es lo más sagrado que tenemos en Estados Unidos, nuestra democracia, la integridad de nuestras elecciones. La gente de este país debemos de saber la verdad porque eso es algo que nunca debe de ocurrir y se me hace que sí ocurrió. Además de Michael Flynn, está previsto que declaren Jared Kushner, el yerno del presidente, el exjefe de campaña de Trump, Paul Manafort y los asesores cercanos, Roger Stone y Carter Page. Bueno, esto tiene un impacto muy grande ya que la primera persona que obtenga la inmunidad es la persona que va a librarse de ir a la cárcel y que puede incriminar a más personas. El Departamento de Justicia había advertido que Flynn podría ser sometido a chantaje por parte de Rusia. El general retirado formó parte integral de la campaña de Trump, del equipo de transición y del nuevo gobierno. Así que tuvo un acceso privilegiado al círculo cercano del presidente. La oferta de Michael Flynn ha provocado un verdadero terremoto político en Washington. Ahora solo falta ver la magnitud exacta de este terremoto. En Washington, Pablo Gato, Univisión.